hola hola muchas bendiciones bienvenidos nuevamente a otro vídeo en mi canal y seguimos con más de esta convención de zona de campeones ya les mostré un vídeo acerca del recorrido general de toda la edificación de la zona de campeones y hoy les voy a mostrar un poco en este vídeo sobre toda la actividad que se realizó el tercer día de convención así que acompáñame a ver este vídeo comenzamos la mañana realizando un recorrido por toda la iglesia mientras se realizaban los preparativos para dar inicio a la actividad el tercer día de convención dio inicio con adoración alabanza y un tiempo de oración posteriormente se realizaron dos conferencias la primera impartida por el pastor que hay berson carrillo quien nos habló un poco sobre su testimonio el impacto de las zonas de campeones en su vida y también nos habló sobre la importancia de tomar en cuenta a los niños valorar su trabajo enseñarles y sobre todo de ser ayuda para su crecimiento seguidamente se dio inicio a la segunda ponencia dirigida por la licenciada vanessa álvarez que nos enseñó un poco acerca del bullying cómo manejar las situaciones de acoso la violencia cómo manejar el tema del comportamiento cómo estudiarlo y también la importancia de la comunicación entre padres e hijos y el manejo del autoestima mientras realizaba el recorrido en la iglesia encontré a los jóvenes de la academia de fútbol la misma fue creada para formar a los jóvenes en el deporte y así alejarlos de los vicios y las malas influencias también para formar en ellos disciplina carácter y ayudarlos en su desarrollo personal buenos días bendiciones mi nombre es jose garcía conocido por venezuela este bueno pertenecemos a esta escuela edic venezuela tenemos una escuela de futbol sala estamos convencidos de la masificación deportiva las academias igual como la misma visión de mi apóstol que hizo en carrillo aquí las academias de mcm bueno estamos convencidos de la masificación deportiva de utilizar el deporte como plataforma para inculcar valores palabras de dios y sobre todo en estos tiempos que es más difícil situación que estamos viviendo verdad ese mensaje de la palabra es fundamental es prioritario para esos niños jóvenes y adolescentes trabajamos aquí en la que en la municipal tenemos una escuela de fútbol sala llevemos ya llevamos ya radicados allá 10 años y bueno estamos allí hemos ido a competencia por la gracia de dios hemos participado a nivel nacional en una liga occidental pertenecemos estamos adscritos a salida occidental hemos ido a varios a varios estados inclusive hemos obtenido logros hemos ganado campeones far play en varios estados en varios estados y en varias categorías y bueno el far play que es la disciplina la responsabilidad que eso es muy fundamental hoy en día con los niños e inculcarle esos valores que son forma y forma parte integral de su formación varias redundancias tenemos que tener claro pues el objetivo del deporte como tal no solamente el hecho de jugar de la enseñanza técnico táctica sino de enseñarles a íntegramente valores que sirvan a ser mejores ciudadanos mejores hombres hombres de dios y bueno este estamos felices porque dios nos ha bendecido la fundación todas las cosas en común mcm está clara en el objetivo nuestra iglesia y nuestras academias de que nosotros podemos seguir trabajando con los niños llegando a los barrios a los sitios más precarios empezar a dar ese halo de esperanza de que si se puede lograr los objetivos tenemos esta satisfacción también que hemos recibido dotaciones de esa fundación de todas las fundaciones de nuestra iglesia todas las cosas en común de nuestro apóstol de nuestra iglesia ha sido una mano amiga que en forma conjunta al unísono enfocados en la meta hemos logrado muchas cosas y vamos por más este el próximo año que viene bendiciones feliz día vamos a hacer algo diferente hoy que estamos con los muchachos de la academia de fútbol vamos a probar el arquero de la academia vamos a decir ahora que arquea vamos a hacer 5 chuteos cada uno a ver quién para más pelotas . . . . . . La 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 la. Ahora. Lego. 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 Todo el planeta sin corazón. ¿Qué balzón? El mismo latido. Suena un siluato. Pasa un balón. Y el mundo entero lanza un rugido. Aquí se juega. Como se baila. La pasión que tiene mi gente, quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente. Ven y deja los miedos, escribe tu historia, apenas comienzas, no, no, no pares ahora. Luego de culminar la actividad en el auditorio, se dio inicio a una gran marcha con todos los niños, jóvenes y adultos de la iglesia, por las diferentes calles de la comunidad. Un momento lleno de alegría, música, gritos, cantos de alegría y algarabía, para así llegar a la cancha techada de la comunidad, donde había una sorpresa para todos los pequeños. Al llegar a la cancha techada, encontramos un espectáculo de circo, donde los niños disfrutaron al máximo de toda la actividad. La música, colores, cotufas, crearon el ambiente para disfrutar un espectáculo y un momento diferente. Todos llenos de chistes, entretenimiento y risa, se vivió una bonita experiencia para los pequeños que muy probablemente varios nunca habían tenido la oportunidad de conocer un circo. Sus rostros de asombro al ver los malabares, trucos de ulaula, los bailes y entre otros actos, me llenaron mucho de alegría. Y a cualquiera, pues una vez más debemos felicitar a la iglesia MSM por tan bonito trabajo que viene realizando con esta generación de niños que van creciendo poco a poco en los caminos del Señor. Los presbíteros Ricardo Corzo Moreno, para mí ha sido una bendición, un gozo, una alegría participar en la octava convención, zona de campeones que organiza la iglesia Misión Cristiana para el Mundo aquí en la municipal Embarquecimeto. Como alguien que ha visitado muchos países, puedo decir que en nuestro continente, desde Estados Unidos hasta Argentina, son muy pocas las iglesias que yo he visto que tienen una misión tan integral y un énfasis en los niños y en los jóvenes. Y aquí en Venezuela, sin temor a equivocarme, no he visto otra igual. Pudiera ser que la haya, pero he recorrido por lo menos 20 estados en los últimos 5 años y no he visto una iglesia como MSM que tenga un ministerio tan completo, tan integral como zona de campeones, donde se atiende a los niños desde meses de nacido hasta los jóvenes. Realmente yo estoy muy impresionado por el ministerio del apóstol Cason Carrillo, el apóstol Belkis Carrillo, la pastora Mirna Principal y todo el equipo de la gente que conforman los voluntarios, tanto los que salen en cámara, en el micrófono como los que no. Realmente este trabajo es posible por la participación de tantas personas. Yo creo que hay que multiplicarlo para que otras iglesias, otros pastores, otros líderes puedan venir y puedan copiar un modelo de cómo hacer trabajo con los niños y con los jóvenes. Yo creo que ese es el futuro, tanto de la iglesia evangélica en Venezuela como también el futuro del país. Enfocarnos en la nueva generación, en los niños y en los jóvenes. Una bonita experiencia la que se vivió en esta octava convención de zona de campeones. Yo tuve la oportunidad de estar el tercer día, aunque fue el último, salí con la alegría y satisfacción de haber vivido una experiencia inolvidable con todos los pequeños de la iglesia y un momento totalmente diferente, lleno de alegría, cánticos de mucho amor, cariño y sobre todo de diversión. Y hasta aquí este video acerca del tercer día de convención de zona de campeones. Para mí, un gusto poder compartir con ustedes este bonito material y esta bonita experiencia. Solamente les pido que por favor compartan este material y este video, le den me gusta y me sigan en las redes personales. También que sigan las cuentas de la iglesia MCM, quien está haciendo un bonito trabajo con esta generación. Será esta una próxima oportunidad en un nuevo video. Muchas bendiciones.